Buenos días a todos y a todas, un gusto compartir con ustedes, estoy en la orden. Efectivamente, en una reunión posterior al 20 de octubre, pensamos y acordamos que sería bueno como ir evaluando y haciendo un cálculo general o a grosso modo de cuánto costaría poner a funcionar una sala de operaciones. Y se acordó de que los ingenieros regionales hicieron una observación y evaluación y un cálculo grueso de lo que podría costar poder funcionar una sala de operaciones. Yo le dije la orden al bloque de mantenimiento, al bloque de ingeniería de la dirección regional, él lo incluyó en su agenda y ayer que se confirmó la reunión no estaba en el grupo de ellos, andaban de gira. Yo pienso que esto tampoco es una agencia porque es únicamente para ir sabiendo como cuánto se necesita para poder funcionar una sala de operaciones. Eso lo tienen, lo entendieron de la regional y ahorita no tengo el informe que lo preguntaban. No, doctor, pero con esa intervención, doctor, sí, yo pienso que ha ido a...